Nosotros consideramos esta reunión todo un éxito de la diplomacia de paz de la diplomacia latinoamericanista y caribeña de entendimiento y de procesamiento de nuestros problemas, nuestros conflictos nuestros temas de mutuo interés a través de la conversación franca del diálogo, de la verdad una extraordinaria reunión de trabajo larga con la canciller Carol Rodríguez y la delegación de Guyana donde bueno, sobre la mesa hemos conversado como debe ser todos los asuntos hemos aprobado un comunicado conjunto de gran valor para nuestros países y diríamos para la región así que ese comunicado contiene todos los puntos le queremos agradecer a buen oficiante el secretario general de Naciones Unidas el profesor Norma Gilman porque con sus buenos oficios en comunicación directa con la canciller Carol Rodríguez el día de ayer tomamos la decisión de hacer esta reunión fue una decisión afortunada muy útil que permitió que hoy abordáramos rápidamente como debe ser estos asuntos tan importantes para nuestros países ¿Algún punto específico, canciller, que se pueda mencionar? Bueno, el comunicado en sí mismo explica cada uno de los temas que hemos conversado y es bastante claro y explícito igualmente queremos agradecer al gobierno de Trinidad y Tobago a su canciller y a todo el equipo del gobierno por haber facilitado toda la logística todo el apoyo aquí mismo estamos en el local en las oficinas principales de la cancillería de Trinidad y Tobago así que bueno está funcionando la diplomacia de paz está funcionando la diplomacia latinoamericanista caribeña escribiéndose una nueva historia de atención de los asuntos que antes los utilizaban para dividirnos de atención correcta como decimos en el comunicado muchos de estos asuntos son herencia de los viejos colonialismos que dominaron nuestro continente hace 200, 100, 50 años todavía y que nosotros como países independientes y soberanos estamos encontrando los mecanismos diplomáticos políticos para avanzar en soluciones prácticas y verdaderas no 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 no